La Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde en Funciones, Juan Serván, organiza cada año una serie de actividades de educación ambiental con la colaboración de distintas entidades como Puerto de Soto Grande y la Fundación Cepsa. Este año se ha contado con la participación de más de 2.750 personas, entre estudiantes y docentes, tanto de los colegios como de los institutos del municipio. En febrero se iniciaron las actividades que desde hace varios años se realizan con la colaboración de Puerto Soto Grande, conjuntamente con la empresa de embarcaciones Charter Max Mar y Marina Plaza, situado en la ribera del Marlín. Se trata de visitas al estuario del río Guadiaro, a la laguna de Torre Guadiaro y al puerto de Soto Grande. Así, 750 estudiantes de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo de secundaria han podido conocer la flora y fauna de los humedales costero y sobre todo aprender sobre la importancia de estos enclaves para el paso y asentamiento de aves migratorias. Además, han llevado a cabo juegos de sensibilización con el entorno, se les han proyectado vídeos para conocer los daños que causan los residuos en el mar y finalmente se han dado un paseo en velero por las aguas de Puerto Soto Grande. Con el inicio de la primavera comenzaron las actividades en el Aula de la Naturaleza del Pinar del Rey, que se realizan con la colaboración de la Fundación Cepsa y este año con la participación de los alumnos trabajadores del programa formativo Ciro Gil. Algo más de 2.000 estudiantes, desde infantil hasta secundaria, han realizado talleres de semillas, de identificación de huellas y señales de animales, de identificación de plantas y de reciclaje de residuos. Además, han caminado por los distintos senderos señalizados del Pinar y todo ello amenizado con divertidos juegos.